Pelotazo largo sobre el sector derecho, no va a llegar ese balón, Alan Medina se pierde afuera, pero lateral, de todas formas, favorece al equipo de Liverpool. Atención, porque estamos en 13 minutos y medio de partido. Viene largo, saca sobre el sector derecho, se manda con la pelota el negro azul, va al centro al área Martínez, ¡está gol! ¡Gol! De Liverpool, Federico Martínez, Federico Martínez, el número 7, apareció en soledad por el centro de larga, luego de un centro que vino desde la derecha, para cabecear la pelota, para poner el primer gol del partido, en 14 minutos de juego, gana Liverpool en Valvader, Federico Martínez y el Bracero. Nicolás Barrito, el relato joven y auténtico. Y otra vez la jugada por el sector derecho, le hacen el 2-1 a Valentín Rodríguez, la pelota viene de ese lado, y Federico Martínez, entre los zagueros, entre Carlos Rodríguez y Gary Cajelmacher, se metió para conectar de cabeza un centro preciso, mejor el cabezazo alejado de Kevin Dawson, gana Liverpool, merecido en este primer tiempo. Jugaba mal Peñarol en el fondo, y eso lo veía Liverpool, que iba adelantando la línea, centro preciso para que Martínez cabeceara bien abajo, y decretara lo que es el primer tanto del conjunto de Liverpool, no solo el dueño de casa está jugando mejor, sino que ahora también concreta los goles. Séptimo gol de Federico Martínez en este campeonato. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país. Ataca Liverpool sobre la derecha, atención porque viene al centro para Fernández, está gol, 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 de Liverpool, Fernández, Fernández, Sebastián Fernández, sobre el segundo palo nuevamente, nuevamente sobre la derecha, vino al centro, y apareció el cabezazo de Sebastián Papelito Fernández, para que Liverpool en 40 minutos de juego ponga diferencia de dos, dos para Liverpool, cero para Peñarol, Sebastián Fernández, solo por el centro del área para poner el segundo. Golaz Barrito, el relato, convenio auténtico. Qué golazo la verdad el de Liverpool, otra vez el hilo conductor, Martínez con la pelota, levanta el centro, preciso para que Papelito, la embolsada de cabeza, la mantiera al fondo de la piola, decretara el segundo, y gana Liverpool, el dueño de casa, cómodamente por ahora, no aparece el carbonero. Otra vez la pelota por la derecha, otra vez a las espaldas, de Valentín Rodríguez, acá se nota que hay un estudio de Jorge Bava para este equipo de Peñarol, lo atacó por ese lado otra vez, y Martínez, en este caso, una existencia soberbia, para el cabezazo de Papelito Fernández, que entró por las espaldas de Carlos Rodríguez, hace agua en las alturas y conjunto Brinegro en la defensa, Liverpool merecido, gana 2 a 0. Tercer gol de Papelito Fernández en este torneo. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.v y la red de emisoras en el interior del país. Mueve la pelota, Peñarol en ataque, marca en el fondo Liverpool, salen sobre el sector izquierdo, allí se vienen con pelota dominada, atención porque va el toque para Federico Martínez, arranca el número 7, va Liverpool en búsqueda del tercer tanto del partido, la pelota rumbo al medio, viene el disparo. Gol, 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 Medina, gol, de Liverpool, Medina, Medina el número 10, con un remate desde la media luna, la pelota se desvió y se mandó a guardar al paro derecho del arquero Dawson, para que Liverpool, para que Liverpool liquide el juego aquí en Belvedere, 3 para Liverpool, 0 para Peñarol, Alan Medina, para que los 3 puntos se queden en Belvedere, Nicolás Barrito, el relato joven y auténtico. Y Liverpool liquida la historia a Can Belvedere, mostrando una paliza futbolística, una paliza estratégica sobre su equipo rival, Liverpool le ha salido todo a la perfección y Peñarol no da bolilla en la marca, no da bolilla en el juego, Liverpool lo supera ampliamente y así lo demuestra el marcador, una gran pegada de Alan Medina, es verdad que le favorece el rebote en el camino, pero Liverpool liquide la historia acá en Belvedere, y perfectamente, ¿por qué no?, puede seguir ampliando el marcador. Segundo gol de Alan Medina en este campeonato. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.v y la red de emisoras en el interior del país. Se ataca Peñarol con Canovio, viene al centro, al área, marca en el fondo, con un golpe de cabeza al equipo de Liverpool. La perfección la tiene Cajelmacher, allí va jugando el número 24, Cajelmacher por derecha, a la posición de Giovanni González, González para Musto, la mueve Peñarol en la mitad del campo, va tocando el equipo, Carbonero va llegando a los pies del futbolista Carbonero González, allí la tiene al número 20, mete largo envío González para Torres, Torres hasta el fondo de la cancha, al medio para Canovio, enganchó para Torres, penal, 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 dice Ostojicha, penal para Peñarol, dice Ostojicha, lo bajaron a Torres dentro del área, penal para el equipo Carbonero que va por el descuento. Y bueno, la incursión de Facundo Torres, Peñarol parece mejorar un poco, que el tercer gol parece hacerlo reaccionar, y Torres, se pone el equipo al hombro, se metió dentro del área, un error en el cierre del hombre de Ligor, porque lo termina tocando dentro del área, bien pitado el penal, Peñarol tiene la oportunidad de ponerse en partido. Aluminos y Richard Peregui, fabricación de aberturas en general, con cortinas de enrollar incorporadas, se acercará y realizan cerramientos, techos y todo lo que se imagine, con 20 años de experiencia y precios asombrosos, locales y en las tocas, que no se ampargan mal dorados, envíos a todo el país, 099, 591, 798. Se prepara Zepelini para pegarle, va por el descuento el conjunto Carbonero en 13 minutos del segundo tiempo. En el arco está el guardameta Lentinelli, atención porque va a llegar Pablo Zepelini, reitero, 13 minutos de la segunda parte, Liverpool gana por 3 a 0, busca el descuento el conjunto Carbonero, le va a pegar Pablo Zepelini, va a llegar la ejecución del número 8, allí va a llegar Zepelini, se mueve el arquero Lentinelli, allí en el centro del arco, le va a pegar Zepelini, da la orden, viene Zepelini, tiro, gol, gol, gol de Peñarol, Pablo Zepelini de tiro penal, descuenta el equipo Carbonero, la puso contra la derecha Zepelini, se volcó a su izquierda el guardameta Lentinelli, y Peñarol descuenta en el partido, 3 para Liverpool, 1 para el Carbonero, Pablo Zepelini, y el gol del descuento, Nicolás Barrito, el relato joven y auténtico. La pelota para un lado, el arquero para el otro, Zepelini asegura el descuento acá en Belvedere, con una aparición distinta de Torres dentro del área, termina encontrando por la vía del penal Peñarol el descuento, y la posibilidad de conseguir vida acá en Belvedere. Segundo gol en el torneo para el jugador de Beñarol en el torneo. Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy, y la red de emisoras en el interior del país. Tenemos, recuerden que al finalizar este partido comenzamos la previa del juego que van a jugar Nacional y Villa Española, desde el Gran Parque Central pactado para las 6 de la tarde, va a estar relatando Martín Guerrero, aquí en Fútbol Multimedia ese encuentro que cierra la décimo primera fecha del torneo de apertura. La pelota la viene jugando en el fondo Peñarol, salen sobre la derecha con Torres. Atención porque arranca el número 10, va jugando Torres, Torres para González, ataca Peñarol, se viene Giovanni González, centro al área, busca el Canario. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! De Peñarol, el Canario, el Canario Álvarez Martínez, tremendo gol de Tijereta dentro del área, la bajó de pecho, sacó la Tijereta y contra el palo izquierdo del arquero Lentinelli, y un gol que va a recorrer seguramente las cadenas internacionales a lo largo de la semana, el Canario Martínez, el gol del descuento, se ilusiona Peñarol, que ahora pierde por un gol. ¡Nicolás Barrito, el relato joven y auténtico! Y cuando su equipo más lo necesitaba, cuando su equipo más lo precisaba, aparece el Canario Álvarez Martínez, con una jugada espectacular, controlando de pecho dentro del área entre dos hombres, ensayando una media chilena para definir un golazo espectacular de Peñarol, para ponerse a tiro en el partido, cuando todo parecía liquidado para Liverpool, el Canario Álvarez Martínez pone a su equipo a tiro en el marcador. Además queda bastante partido todavía, le queda cuerda a este partido para rato, 66 minutos y aún se están jugando todos golazos de Martínez, ahí va a salir seguramente hasta en el portal relámpago, este golazo que metió dentro del área de Chilena, la mandó al fondo de las piolas y le dijo, pará, no fetejés todavía que queda para rato, le dije Mojarra o no le dije, Peñarol todavía tiene cuerda, qué partidazo vivimos acá en Belvedere. Octavo gol en el torneo para el jugador de Peñarol, Álvaro Martínez. Gol número 16 que recibe la valla de Liverpool. Fútbol multimedia por montevideoonline.com.au y la red de emisoras en el interior del país. Descuentro, bien perfecto, 91 de 95 hay córner que va a levantar Dávila, viene al centro de Dávila, envío rastrero, marca el negre azul, pelea por la pelota, Alonso la roba el conjunto de Belvedere y atención porque se viene la contra, balón sobre la derecha, ataca Liverpool, tocaron para Chacón, así arranca con pelota dominada Chacón, se entrevera, marca Rodríguez, le quedó a Pérez y corta, corta en el fondo Peñarol y nace la contra, atención porque va el carbonero, por el gol del empate jugó Canovio por derecha, Canovio por Giovanni González, se mete al área, enganchó, penal, 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 penal para Peñarol, penal para Peñarol, penal para Peñarol, dice esto gente, penal para el carbonero, lo bajaron a Giovanni González, increíble, increíble en tiempos de descuentos, penal para Peñarol, que tiene la chance de empatar el partido. Cuando el partido parecía liquidado, cuando el partido parecía que Liverpool lo ganaba y se lo llevaba por goleada, apareció Peñarol a los empujones, llevando a Liverpool sobre su arco, se puso en partido y en la hora, con una incursión de Giovanni González, que fue uno de los jugadores que más quiso en el partido, termina encontrando la oportunidad increíble de empatar el encuentro sobre el final. Compartir la tradición de fútbol multimedia, arriesgar el resultado y participar del sorteo de la gamecita del Club de Tus Amores o por una bandera de tu cuadro favorito, fútbol multimedia por Montevideo Online.com.es. Atención Peñarol con la chance de empatar el partido prácticamente sobre la hora. Nuevamente Zeppellini, frente a frente del arquero Lentinelli. Peñarol con la chance de empatar un partido que lo perdía por tres goles. Le va a pegar Pablo Zeppellini. Va a llegar el número ocho. Busca el empate prácticamente en el cierre del partido. Peñarol se para en el arco Lentinelli. Y viene Zeppellini y tira. ¡Gol! 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 ¡De Peñarol! Zeppellini, Zeppellini de penal. Increíble, señores. Lo empata Peñarol. Un partido que lo tenía perdido. Un partido que era ampliamente superado. De atrás lo trae el equipo carbonero. Y sobre la hora da una muestra de carácter para empatar el partido. Tres para Liverpool. Tres para Peñarol. Pablo Zeppellini de penal. ¡Nicolás Barrito! El relato joven y auténtico. Y acá es uno donde tiene que reconocer los errores. Porque uno decía que el partido estaba liquidado con Liverpool 3 a 0 arriba. Que Liverpool podía llegar al cuarto y golear a Peñarol en Belvedere. Pero finalmente, a los empujones. Con un montón de ganas que puso Laurinegro en la cancha. Con Canovio y Giovanni González abanderado. Esta remontada de demanda de Peñarol en la cancha. Zeppellini convierte el segundo penal en el partido. Y Peñarol increíblemente pata el encuentro Belvedere. Tercer gol para el jugador de Peñarol, Pablo Zeppellini. Segundo en el partido. Gol número 17 que recibe la valla de Liverpool. Fútbol Multimedia por montevideonline.com.uy y la red de emisoras en el interior del país. Bueno, y a ver.